Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube, Ricky Martínez Music, donde ahora le estoy cantando de una locación bien especial, es la ampliación de Montpucina Café, aquí en Chihuahua, Chihuahua, y ya me lo vamos a abrir para los que estén impacientes. Y esta es una canción, no es una petición vía ni Twitter, ni vía Facebook, esta es una petición vía Frente a Frente para una de las mujeres más bellas del planeta, que es Mi Ángel de la Guarda, para mi madre, es una canción de sus canciones favoritas de Joan Manuel Serrat, con mucho respeto, espero les guste. También una de mis canciones favoritas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Donde quiera que estés, te gustará saber, que por flaca que fuese la vereda, no mal vendí tu pañuelo de seda, por un trozo de pan, y que jamás, por más cansado que estuviese abandoné. Tu recuerdo a la orilla del camino, y por fría que fuera, mi noche triste, no eché al fuego ni uno solo, de los besos que me diste. Por ti, por ti, por ti brillo mi sol un día. Y cuando pienso en ti, brilla de nuevo, sin que lo empañe la melancolía, de esos fugaces amores eternos. Donde quiera que estés, te gustará saber, que te pude olvidar, y no he querido, y por fría que fuera, mi noche triste. Donde quiera que estés, te gustará saber, que te gustará, que te gustará, y no te gustará, y no te gustará. Si te acuerdas de mí. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Nos vemos en el siguiente video. Ricky Martinez Music vía Twitter y vía Facebook Ricky Martinez Chihuahua. Que Dios los bendiga. Chao.